David Bustamante y Ana Olina continúan con su relación viento en popa. Parece que los rumores no eran ciertos y cuando ya se hablaba de un distanciamiento de la pareja, les hemos vuelto a ver juntos y de lo más felices, han compartido una larga jornada laboral en Madrid. Buenas noches David, vuestra relación ha ido más allá del programa David. Gracias. Oye, ¿con poti qué te ha pasado? Después de horas de trabajo, el cantante y la bailarina se marcharon juntos a casa de él y es que tras alzarse con la victoria en el programa Bailando con las Estrellas, Yana y Bustamante están más unidos que nunca. Por su parte, su ex Paula Echevarría ya está completamente centrada en la vuelta a la rutina y en la vuelta al cole de su hija Daniela, momento en el que Paula ha evitado hablar de poti. Está todo muy bien, estáis venidos con Paula. Aunque sigue teniendo relación con su mujer, por lo que ha aprovechado para salir a comer y disfrutar de una agradable jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!